Hola zampones Hoy vamos a preparar pimientos rellenos de arroz integral, atún y verduras Para esta receta vamos a necesitar 2 pimientos rojos grandes 100 gramos de arroz integral 1 cebolla grande, medio puerro, 3 dientes de ajo 1 varita de apio, 2 zanahorias, 1 pimiento verde Un par de latas de atún al natural Sal Aceite de oliva virgen extra Y un mix de pimientas Voy a poner a cocer mi arroz en el triple de cantidad de agua con un poquito de sal Removemos bien y lo dejamos cocinar En mi caso voy a tener que esperar 40 minutos Así que mientras tanto vamos a ir preparando los pimientos Cortaremos la zona del tallo al ras para que cuando lo rellenemos puedan tener un sombrerito Con cuidado cortamos la zona de las venas interiores de los pimientos Y quitamos todas las pepitas Tiene que quedarnos bien limpio de pepitas por dentro y de venitas blancas Lo ideal sería que compráramos dos pimientos con la base de cuatro nervios como este Ya que los vamos a hornear de pie Pero si solo podemos conseguir de tres Intentaremos cortar un poquito el culo Para que quede plano y no se nos caiga la bandeja del horno ¿Veis? Es cortar solamente un poquito Para que una vez que esté de pie no se caiga Pero sin llegar al interior Porque si no se nos va a salir el relleno Con este segundo pimiento hacemos como con el primero Le cortamos la tapita para que tenga un sombrerito Y lo limpiamos bien por dentro de pepitas y venas Una vez que los pimientos están bien limpios Les vamos a poner en una bandejita de horno Con un chorretón de aceite de oliva virgen extra Y los cocinaremos a 180 grados durante 30 minutos Mientras nuestros pimientos se empiezan a asar Y nuestro arroz se sigue cociendo Vamos a cortar las verduras Empezaremos con la cebolla La partimos a la mitad Le hacemos unos cortes horizontales Otros verticales Y la partimos en trocitos Reservamos y hacemos lo mismo con la otra mitad En una sartén Pondremos un chorretón de aceite de oliva virgen extra Y empezaremos a cocinar la cebolla Añadimos sal al gusto y removemos Ahora vamos a pelar bien las zanahorias También les vamos a quitar la zona de las hojas y de la punta Cortaremos a lo largo cada una de las zanahorias a la mitad Y cada una de esas mitades la cortaremos también a lo largo en 3 o 4 trozos Y después la cortaremos en trocitos pequeños a lo ancho Hacemos lo mismo con la otra zanahoria Añadimos los trocitos de zanahoria junto con la cebolla en la sartén Removemos y dejamos que se vayan cocinando Yo voy a cortar el puerro en aros Pero si os gusta más en trocitos más pequeños Lo podéis cortar como queráis Cuando esté cortado lo reservamos Y vamos a cortar las varitas de apio Yo estas sí que las voy a cortar en trocitos pequeños Como veis tengo la varita cortada a la mitad Pues cada una de las mitades vamos a hacer como con la zanahoria La cortamos en tiras a lo largo Y después en trocitos pequeños a lo ancho Cuando tengamos el puerro y el apio cortado Lo añadimos a la sartén junto con la zanahoria y la cebolla Removemos y dejamos que se vaya cocinando A continuación vamos a cortar en trocitos pequeños el pimiento verde Lo vamos a cortar a la mitad Le vamos a quitar la zona del tallo Y vamos a limpiarlo bien por dentro de venas y pepitas Una vez cortado lo añadimos a la sartén Removemos y dejamos que se vaya pochando todo junto Por último vamos a pelar los ajos Les damos un golpe seco con la parte plana del cuchillo Para que no sea más fácil pelarlos Y los vamos a picar muy 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 finitos Lo añadimos a la sartén Removemos bien Y añadiremos un poquito de pimienta recién molida De nuevo removemos todo muy bien Probamos, rectificamos de sal y de pimienta en caso de ser necesario Y dejamos que se poche todo junto Como veo que me ha salido mucha cantidad de verdura Voy a retirar un par o tres de cucharadas de verduritas Y voy a hacer al final una salsa Esto es opcional, simplemente es porque me ha salido más verduras Pero es una buena opción El resto de verduras lo vamos a poner en un bol más grande Donde iremos preparando el relleno Aquí tenemos los pimientos ya pasado media hora Y están a medio asar Y una vez que tengamos el relleno listo Los vamos a rellenar Añadimos las dos latas de atonal natural Bien escurridas al bol con el relleno Y lo mezclamos todo muy bien Una vez que nuestro arroz esté bien cocido Lo añadimos al relleno Y de nuevo mezclamos todo muy bien Con nuestro relleno ya listo Vamos a rellenar los pimientos Pero bien, 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 bien rellenos Empujando el relleno Para que queden bien petaditos Los tapamos con su sombrerito Y los volvemos a meter al horno Durante otra media hora Ahora voy a preparar la salsa Este paso, como os decía antes, es opcional Y simplemente lo voy a hacer Porque me ha quedado demasiada verdurita En una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra Voy a cocinar un poco más la verdura Y le voy a añadir un chorretón de vino blanco Lo dejamos reducir Y añadimos un par de cucharadas de tomate frito casero Mezclamos todo bien Y lo dejamos cocinar Una vez que esté bien cocinado Lo vamos a meter en la picadora O lo trituraremos en la batidora Hasta hacer una salsa fina Lo llevamos de nuevo al fuego En una sartén Y lo dejamos que reduzca Una vez que nuestros pimientos rellenos estén listos Los vamos a emplatar Si hemos hecho la salsita Se la ponemos por encima Y estarán listos para comer Este es el delicioso aspecto De nuestros pimientos rojos Rellenos de arroz integral Atún al natural y verduritas Como veis la salsa le da un toque súper rico Pero es completamente opcional Si lo queréis tomar en plan ensalada Una vez que el arroz esté frío Simplemente le podéis añadir un poquito de aceite y vinagre O comerlo así solo Están deliciosos, fríos o calientes Es un plato exquisito Muy nutritivo y equilibrado Y nada zampones Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si es así no olvidéis darle like Si aún no lo habéis hecho Suscribiros que es completamente gratis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.